Nacido allá por Chihuahua Porque tenía sus negocios también con el contrabando De familia muy humilde no le gustó la pobreza Su madre se lo decía, no se es de mala cabeza Y al comenzar su carrera ambicionó en la riqueza Su pobre madre y su esposa no lo querían entregar Porque lo sabían muy bien que a prisión iba a ingresar A cumplir una sentencia que el juez le tenía que dar Música Quién sabe si salga pronto pa' su patria mexicana Porque los güeros no quieren con esto ya nada, nada Y menos en estas tierras de la Unión Americana Ya con esta me despido, ya les canté mi corrido Pronto volveré a pasearme, de nuevo allá con los míos Jamás podrán desterrarme De los Estados Unidos Música 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 Música